Ya sé dónde quiero ir Ya sé dónde quiero ir Ya tengo claro qué quiero decir Es un estado que me hace creer Viene de golpe, me vas a entender Ahora te toca a ti Ya tienes claro qué debes decir Esa alegría y ese bienestar Van convirtiendo en esa superestar Ya siento la energía Que vuelve a compañía Se siente el escenario Y el grito innecesario Estas son las canciones favoritas de los que están dentro del escenario Mi sentida Es peligrosamente bella Las luces, los playes La música será la clave Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Divas en acción, somos pura diversión Mira el cielo Intenta cambiarlo No hay más de colores No hay mejores ni peores Como quieres que te quieras Si te quiero y tú No quieres que te quiera Como yo quiero quererte Yo sé que tú eres para mí Estamos en Neuquén a punto de salir Vanem hizo un maquillaje increíble Me están haciendo un peinado increíble Estoy súper contenta La gente no para de gritar afuera Así que tenemos muchas, muchas, muchas ganas de salir Y así arranca Neuquén, chicos Si no hay un salario Si el grito necesarios Que la gloria Que da la gloria Grita La gente grita Canta Siente la gloria Porque sí que hemos cantado Que la gloria Que da la gloria Grita La gente grita Canta Siente la gloria Porque sí que hemos cantado Que la gloria Que da la gloria Grita La gente grita Canta Que la gloria Que da la gloria Que da la gloria